¿Qué hubiera pasado si Eva Heyman, que murió en Auschwitz a los 13 años en 1944, hubiera tenido un teléfono inteligente? El israelí Mati Kovach y su hija Maya han creado un diario ficticio en Instagram para contar lo que le sucedió a esta niña, considerada la Ana Frankungara. La serie consta de 70 episodios en los que Mia Keeney, una actriz británica, se pone en la piel de Eva y cuenta a sus seguidores la llegada de los nazis a su ciudad natal y su deportación a Auschwitz, de donde nunca saldrá. Historias de Eva cuenta con un millón y medio de seguidores en Instagram. Desde este martes está disponible en Snapchat para llegar al público más joven. Una nueva manera de hablar del holocausto y de no olvidar. Desde hoy, tengo que documentar todo lo que ocurre a nosotros.